La cámara estaba concebida para desprenderse del tiburón y ascender a la superficie. Al cabo de un par de días recibimos la señal. Ven aquí. Seguro que llevas un cargamento valiosísimo y excepcional. Parece estar en buen estado, no presenta daños. Esto es solo un pedazo de aleta de tiburón. Posiblemente se habrá restregado contra las rocas del fondo o algo así. Espero que la llevase puesta el tiempo necesario para lograr una buena grabación. Fue un momento apasionante. La cámara había sobrevivido a todas las terribles experiencias a las que la había sometido el tiburón. Estábamos en el plioceno contemplando un día en la vida cotidiana de un carcaradón megalodón. Y por si eso no fuese suficientemente fantástico, he aquí lo que ocurrió. Las imágenes captadas por la cámara implementada en el tiburón son mejores de lo que esperábamos. Son excepcionales. Atención a esto. El tiburón se encuentra en las profundidades y arriba hay un bulto. No se trata de un odoveno que tops, sino de una especie de ballena. El tiburón se ha sumergido para obtener más impulso en el momento de investir. Ahora acelera. Y fíjense en la violencia del impacto. Vean. Una nube de sangre. Eso es lo que arrancó la cámara del megalodón. Es extraordinario. Este tiburón acomete a ballenas vivas y además enormes. Pese a todo, el tiburón supremo será incapaz de defenderse de la era glacial que se avecina. Cuando los océanos se enfríen, las ballenas, gracias a su gruesa capa de grasa, se adaptarán y se desplazarán a las heladas regiones polares. Entretanto, el carcaredón megalodón se verá obligado a limitarse a las aguas templadas del Ecuador. Privado de sus presas, la hambruna lo conducirá a la extinción. Llega el momento en que Nigel abandona el tercer mar de la clasificación de peligrosidad. A continuación, nos espera el Jurásico. Para retroceder a este periodo, Nigel deberá remontarse de 4 millones hasta hace 155 millones de años. El Jurásico superior se encuentra en mitad de la era de los dinosaurios y alberga algunos de los seres más colosales que jamás hayan pisado la Tierra. Solo comparables con los que pueblan las aguas jurásicas. He venido al Jurásico porque está poblado de monstruosas criaturas. En tierra viven gigantescos dinosaurios. Y aquí, en el agua... Bueno, fíjense en eso. Se trata de un cardumen de Lich Ictis, los peces más enormes que hayan existido. Por muy titánicos que sean, hay predadores casi tan grandes como ellos, capaces de atacarlos. Y precisamente a eso he venido. A contemplar los más colosales reptiles marinos de todos los tiempos. Deben de medir 23 o 24 metros de longitud. Estos bancos de gigantes se sustentan gracias a los más diminutos seres marinos. Filtran del agua el minúsculo plankton, los pequeñísimos animales que flotan en el océano. En esta época del año viven de sus reservas de grasa. Y eso distingue a los individuos saludables de los débiles. Como verán, ahí tenemos un ejemplar incapaz de seguir el paso del cardumen. Se encuentra en su periferia. Ya ha atraído a algunos de los depredadores de menor tamaño de otros mares del Jurásico. Y allí está el Metriorhynchus. Esto no te lo esperas. Se trata de una especie de cocodrilo marino. Es absolutamente apto para habitar los océanos. Presenta unas enormes extremidades palmeadas. No tiene nada que ver con los cocodrilos de nuestro tiempo. Fíjense en la cola. No la tiene acorazada. Esta criatura ha sacrificado la defensa en aras de la velocidad. No te acerques tanto. Fuera. Miren lo que tengo debajo. Es un tiburón rarísimo llamado Ibodus. Fíjense en los extraños cuernos de su testud. Se dispone a darse un festín. Vean cómo se retuerce para hacerse con un pedazo de carne. El lids ictis es digno de lástima. Lo están devorando vivo. Permanecer junto al banco de peces causa bastante desasosiego. Tienes que estar alerta ante la presencia de tiburones, cocodrilos marinos y eso que los tremendos reptiles que he venido a buscar aún no han comparecido. Pero no tendría que aguardar mucho. En mi primera inmersión no he visto grandes predadores, pero está claro que aquí tienen posibles presas. Este es el lids ictis herido que ya hemos visto. Seguimos su pista mediante un sonar acústico que emite sonidos en el agua. El maltrecho pez nos los devuelve. No nada muy a prisa, pero ahora tenemos que virar a estribor, capitán. Como ya vimos durante la inmersión, el lids ictis lesionado atrae a los cocodrilos y a los tiburones y dentro de poco se presentará algo mucho más grande. Ahí lo tenemos. Tiene cuatro aletas y un cuello corto y macizo. Se aproxima al lids ictis. Es casi tan grande como él. Es colosal. Se trata de un plesiosaurio llamado liopleurodón. Es el mayor reptil carnívoro que ha existido y se acerca al lids ictis. Esto no podemos perdérnoslo. going the pole cam, mate. Quick as you can. It's pretty deep. I go and look on the monitor. See if I can guide you. Do it to the left a bit, mate. Just flip by the bit deeper. Just as I thought. It's the liopleurodón. Look at those flippers. El liopleurodón es un monstruo marino sobrecogedor y debía de ser impresionante contemplarlo bajo el agua. Pero claro está, iba a necesitar cierta protección, así que a los técnicos y a mí se nos ha ocurrido usar este traje apestoso. El liopleurodón tiene un olfato finísimo y vamos a aprovecharlo para resguardarme. Pondremos aquí una botella que contiene un compuesto químico tóxico. Si el liopleurodón se aproxima demasiado, si la situación se complica, accionaré esta válvula y liberaré el producto químico en el agua. Esta sustancia se llama putricina. Está compuesta básicamente por esencia de reptil putrefacto y confiamos en que los mantenga alejados de mí. ¿Por qué optamos por la putricina? Fíjense en esto. Hicimos algunos experimentos con un joven liopleurodón en los bajillos. Vestimos un muñeco con el traje apestoso. Lo lastramos y lo enviamos al fondo. Como podrán observar, están introduciendo calamares en el traje. La idea consiste en excitar al liopleurodón, tratar de provocarle un buen ataque de gula y ver cómo reacciona ante la peste que emana del traje. Ya solo era cuestión de esperar. En el primer experimento, el traje contenía un repelente de tiburones y queríamos comprobar si funcionaba con estos reptiles. Los calamares suscitan una enorme curiosidad. ¿Ven cómo suelta el compuesto químico? No subió su efecto en absoluto. Quienquiera que hubiese llevado ese traje había acabado decapitado. En el siguiente experimento empleamos putricina. Veamos qué sucede ahora. En el traje sigue habiendo calamares. Aquí viene. Ya aparece el liopleurodón. Vean cómo despide la putricina. Aquí llega otro con las fauces abiertas, pero se limita a golpearlo. Espero que a mí no me hagan lo mismo. De todos modos, confío en que me brinde cierta seguridad cuando me las vea con ejemplares adultos.